Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta, tenemos algunas preguntas, pero antes quiero comentarles una situación que me quedó en el tintero. Bueno, esta actriz, la rubia, Miranda, ella después de que termina la temporada de Sex and the City, ella estaba casada por tercera vez y con su esposo publica... No, Samantha. Samantha. Samantha, Miranda era la abogada. Ah, sí es cierto, Samantha. Y con su esposo publica un libro que se llama Satisfacción, que realmente se los recomiendo porque es una guía súper didáctica de cómo hacer que las mujeres tengan un orgasmo. Sin embargo, fíjate, es tan buena y ella lo inspira a que haga el libro porque, bueno, había sido su mejor amante hasta el momento. Aún así se divorcia y ahorita, ella con 51 años de edad, está saliendo con un chico de 29. Ah, miren. O sea, ella realmente llevó fuera de la pantalla la situación que en la serie vivía, ¿no? Que proyectaba que era cúgar y... Bueno, no tan cúgar de repente, ¿no? Porque ella no discriminaba. Ella no discriminaba, era importante. Fue muy curiosa su visita al ginecólogo, no sé si viste ese capítulo, cuando le preguntan, está el doctor así, dice, ¿con cuántos hombres ha estado, no? Y así como, pues le tengo que contestar, ¿no? Entonces le va subiendo la cifra, ya cuando dice, ¿más de 100? O sea, sí fue como muy impactante. Porque si sientes, yo creo, esa presión, si llegas con el doctor y te pregunta. Sí, yo lo veo, la verdad es que es una de las preguntas que yo hago en consulta. Y cuando pregunto cuántas parejas han tenido, sí noto una cierta sensación diferente cuando suben de 5 o 6. ¿Crees que se usa la regla esa que dicen? ¿Cuál? ¿Has oído? No, que a la mujer le preguntes cuántas parejas ha tenido y la multipliques por 3. Y que si al hombre le preguntas cuántas parejas ha tenido, entonces divídela entre 3. Sí, dígate que sí. Yo mínimo le pondría un 2, ¿no? Sí, sí lo creo. Y sabes que eso es bien evidente porque se les nota en la cara. O sea, cuando de repente están haciendo cuentas o de repente como que quieren omitir el numerito, sí, sí, sí se nota, claro que se nota. O sea, nosotras queremos omitir, sí le queremos bajar el número y ellos sí le quieren subir, ¿no? Sí, ellos sí le suben. Tenemos una pregunta de un hombre, dice así. Buenas noches, tenemos una pregunta. Mi novio y yo empezamos a tener relaciones. Ella es primeriza y estamos batallando para que ella se pueda venir. Siempre está a punto de venirse y no puede terminar. No sabemos qué hacer. Gracias, espero y me pueda contestar. A cara y creo que esta ya la habíamos respondido el programa anterior. Pero bueno, las situaciones que ella es primeriza, están batallando para que no se pueda venir. Siempre está a punto de venirse y no puede terminar. Mira, ¿tú recuerdas desde esa época? Ay, no, Roberta, tampoco. No. Mira, la realidad detrás de los primerizos siempre es la situación de ansia. Hay nervios de la que estábamos platicando hace rato. La culpa. Sí, la culpa, la que si no tendría que ser. Sientes que tu papá te está viendo aquí atrás, ¿no? Sí, sientes que no lo deberías de estar haciendo, ¿no? Entonces, una situación importante es que lo conversen, que lo platiquen. Muy posiblemente ella no está todavía lista para ese paso porque, pues bueno, nosotros tenemos muchas ideas que nos enseñan en casa y en la escuela y en otros tantos lugares, ¿no? Entonces, si esto no le está funcionando mucho, muy bien a ella. Entonces, platícala un poquito que realmente esté convencida y pueda soltarse un poquito. ¿Ves por qué tú eres la terapeuta, tú eres la persona sutil? ¿Ves por qué muchos amigos sí me buscan, pero luego salen regañados? Yo diría, pues, ¿qué estás haciendo mal, oye? Fíjate bien. Aplícate mejor, ¿no? Qué bueno que yo no sea la terapeuta, ¿verdad? Una mujer pregunta, hola, me llamo María y tengo quistes ováricos. Me recetaron Diane porque como soy demasiado irregular, pero no me he terminado los seis meses como me dijo el doctor. ¿Compro las pastillas y empiezo el tratamiento o tengo que ir con el médico? También me gustaría que en el programa hablara de infecciones en los senos porque ahorita yo tengo ese problema. Ya me dieron medicamento, pero me gustaría enterarme más sobre el tema. Híjole. ¿Al doctor? Al doctor, definitivamente, ¿no? Te prometo que vamos a hacer un tema, vamos a pedirle a alguno de nuestros ginecólogos que venga a hablar sobre infecciones de los senos, pero definitivamente las pastillas anticonceptivas, de nueva cuenta les quiero decir, son muy útiles para muchos cuerpos, son muy riesgosas para otros tantos, como en el caso del mío. Entonces, no dejemos de alguna manera esto sin cuidado, que sea un médico que te diga si te las vuelves a tomar o no te las vuelves a tomar. En un principio te la dio sobre cierto tiempo y no lo hiciste correctamente. Entonces, acude con él para que pueda ser quien te dé la respuesta. Sí me parece importante que las hormonas tengan la responsabilidad de saber que deben de acompañarse con una buena hidratación, con ejercicio y con tratar de evitar el sobrepeso. No son buena comunicación entre ellos y debes de tenerlo presente, ¿no? Mucha comunicación con tu médico y, bueno, efectivamente, acudir con él. Otra pregunta, disculpa, creo que mi marido es gay. En el clóset, me separé de él hace dos años por esa razón y más problemas. Fuimos a terapia y juro y perjuro que no era. Juro y perjuro que no era. La vida sexual no mejora, no hay evidencia o algo en que sí se haga para regresar a vivir juntos. Nos habíamos quedado en rentar una casa cerca de con mi mamá. Yo rogaba a Dios por una señal y creo que me la dio, aunque no es de una fuente muy confiable. Es algo paranormal, un medio, un santería o algo así. Creyendo que por lo vivido con él y con lo que me dijeron fuera verdad, ¿qué hago para tener una buena separación sin hacerlo mi enemigo? Ya que lo que más me preocupa es mi hija y como su padre, pues tiene derecho de convivir con ella. Sé que no lo voy a sacar del clóset y más si es con su compadre y que trabaja en donde mismo. Por favor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo la alejo de mi vida? En verdad necesito un consejo. Que Dios te cuide y bendiga. ¡Wow! Intenso, ¿no? Bastante intenso. Híjola, cuando ya hay sospechas, pues creo que puede haber algo diferente si no había esa relación entre ellos. Pues si ya fueron a terapia y no funcionó, ¿qué se puede hacer después de la terapia? Bueno, fíjate que esa es una parte bien importante, que vayan a terapia, ¿no? Creo que... A ver, veamos. Es posible que él tenga una orientación o un gusto hacia los hombres. No necesariamente lo esté haciendo, ¿no? Que es el caso de muchas situaciones. O sea, hay veces que deciden hacer su mejor esfuerzo por tener una vida heterosexual y ahí la llevan y, bueno, van saliendo adelante con la vida. Eso es una calidad de vida, no siempre. ¿Por qué? Porque a veces la pareja lo siente. Creo que aquí la parte es cuando ya empieza a estar más compleja porque parece ser que él tiene otra relación. Entonces, ella no se siente muy bien atendida. Está la preocupación de los hijos. Y finalmente, como tú dices, no vas a lograr que él te lo acepte. Sin embargo, si tú ya has visto lo suficiente como para que en esta relación no te sientas cómoda y segura, entonces sí es importante hablarlo y hacer una separación, como tú lo dices, en buenos términos. Y aquí lo más importante es dejar claro que lo que es importante sostener es la relación con los hijos. Creo que muchas veces lo más conveniente para realizar una separación en Santa Paz es acudir con un especialista. Nosotros a veces somos incapaces de poder separar la relación porque entonces pensamos a mezclar situaciones y culpas y, ¿no? Y quienes terminan pagando son los hijos porque por querer hacer sentir mal a la otra persona, involucras a los hijos y ahí es donde no se vale, ¿no? La separación es entre ustedes y ellos deben de seguir con la relación de ambos papás. Efectivamente. Entonces, acude con alguien que te pueda orientar y que pueda de alguna manera decirte y hablar con los dos. Creo que finalmente es hablarlo maduramente y decir, ¿sabes qué? Nuestra relación no está funcionando, vamos a separarnos y hagámoslo de la mejor manera acudiendo con alguien que pueda orientarte. Otra pregunta, hola, ¿qué tal, doctora? Le mando un afectuoso saludo. Tengo algunas dudas, no sé si me la pudiera aclarar o orientar. Soy bisexual, mi pareja actual es hombre, pero sí ha habido veces donde las chicas me atraen un par de experiencias con una chica y yo desde niña llegué a besarme con otras niñas. Mi pregunta es respecto a mis sueños. ¿Es recurrente el soñar que estoy con alguna chica teniendo intimidad? ¿Tiene que ver el hecho de que sea bisexual? La verdad no me agrada soñar eso, máxima porque yo decido tener una pareja hombre, incluso cuando me atraigan algunas mujeres. Pues bueno, mira, la realidad es esta, los sueños es inconsciente. En tus sueños tu parte consciente que lleva el control desaparece, ¿no? Porque estás dormida, entonces sale a flote todo lo que de alguna manera durante tu momento consciente despierta estás tratando de reprimir. Y a veces otro tipo de ideas extrañas que se cruzan respecto a lo que viviste, entonces... Sí, porque los sueños pueden ser, porque dicen de repente es que son premonitorios, o sea, a lo mejor está pensando, si estoy soñando que estoy con chicas es porque voy a estar con chicas. Y no, puede ser ese deseo reprimido el que te quedaste con muchas ganas de algo y se manifiesta a través de los sueños. No siempre tienen un significado, no siempre son premonitorios. Y en este caso, pues a lo mejor es nada más el que trae todavía esa inquietud, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante que tengas claro, está aparentemente brotando en ti la curiosidad. ¿Tienes que hacer algo en ese sentido? No. Lo que es necesario es que dejes de pelearte porque entonces vas a estar sintiendo esta situación como de conflicto. Tú lo sabes que tienes atracción por ambos sexos. Decides en este momento estar con un hombre, bueno, está bien, ¿no? O sea, no tienes que trascender a una vinculación erótica con una mujer o bien, puedes realmente hacerlo si es que esta curiosidad te lleva y si la forma en la que tú llevas tu relación de pareja también lo permite. ¿Qué te está sucediendo? Pues bueno, que la verdad hay un antojo ahí y que los antojos tarde que temprano salen. Pues sí. Entonces ahí la situación es ver si realmente tu relación de pareja da la posibilidad a que eso se pueda cumplir. Y bueno, una posible solución que ahora se me ocurre, pues es un trío. Bueno, ahí ya me sale lo tradicional, así no yo pego el brinco. No, pero sí estaba pensando, digo, a lo mejor en este caso si no está a gusto con su pareja, con el hombre. Es que dice que está a gusto, pero yo cuando estoy a gusto con una persona no ando volteando a ver a nadie más, ni volteando ahí a coquetear. Estás a gusto con esa persona y ya. Y si tiene todavía esas inquietudes que a lo mejor no está tan a gusto. Pues mira, puede ser es cierto, ¿no? O sea, cuando estás bien con una persona no se te anda antojando otro menú. Pero, ¿quién sabe? La verdad es que no soy bisexual, ¿no? Es ser golosa. ¿Sabes qué? Pues la verdad es que no soy bisexual, ¿no? Sí. Creo todavía. No, nunca saben qué faltas de la vida. Pero es probable que a lo mejor cuando está esta situación tan intensamente de algo que está tan prohibido y que algo que te niegas a hacer, pues entonces persiste el antojo, ¿no? Y a lo mejor no es como una sensación de quiero tener una relación con una mujer. A lo mejor es solamente como la curiosidad física. Entonces, por eso decía yo, bueno, si de alguna manera lo conversas con tu pareja y se atreven a hacer un trío, pues entonces de alguna manera ya quitas la curiosidad de saber a qué sabe una mujer sin vulnerar tu relación de pareja. Pues ya, que se anime ella, ¿verdad? Y ya sepa qué onda. Y bueno, finalmente eso es lo que está pasando. Tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Nada de que llegas y ahora te toca de a dos. Sí, no. No puedes imponer tu voluntad tampoco. Y fíjate que tenemos un programa en YouTube que te invitamos a ver porque realmente hacer un trío es todo un arte, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta ciertos aspectos porque, bueno, si algo haces mal, puedes poner que tu relación quede vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, hacer un trío requiere de que lo converses, de que sepas elegir bien a la persona con lo que lo van a hacer, que sepas las reglas, hasta dónde, cómo es que lo van a hacer. Pero bueno, en este caso podría ser una situación, si tienes antojo de saber a qué sabe una mujer, esa podría ser una respuesta. Y si no, pues bueno, decidir conscientemente que no lo vas a hacer, pero también deja de pelearte con tus sueños. O sea, solamente te están recordando que tienes un antojo por ahí. Regresamos después de esta pausa comercial. Regresamos después de esto. Gracias.